¿Por qué quiero contar historias? Las que leo y aparecen en mi cabeza. Un personaje que huye de algo. Yo controlo lo que se ve. Lo que sucede. La luz, la sombra, la imagen, el movimiento. Soy yo quien está detrás del lente. Y esta es mi película. Estudia cine y televisión. Universidad Veritas.